¿Te has preguntado alguna vez cómo se crea una gran comunidad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Si existió una película que se llamaba 300 es por eso que debe existir un Lunes Naranja que hable de los 3.000 Porque ahora celebramos que somos 3.000 Somos 3.000 personas en nuestra cuenta de Instagram Pero hay que analizar muy bien qué significa eso para nosotros Desde que empezamos a crear y a compartir contenido para redes sociales Cada like, cada compartir, cada me gusta, cada etiquetada Cada visualización y cada comentario para nosotros es sumamente importante Y aún mucho más cada vez que una nueva persona nos da a seguir Como tú en este momento que nos vas a empezar a seguir si aún no lo haces Porque entendemos y creemos firmemente que si alguien, una persona tú en particular Le das a seguir a cualquiera de nuestras redes Es porque crees, confías y te gusta el contenido que compartimos contigo Lo que para Lunes Naranja se convierte en una gran responsabilidad Y quizás para algunos 3.000 seguidores en una red social Pues no va a dar a tanto porque al final no es la gran cosa Pero nosotros no queremos ni somos ese tipo de influencer Que quiere coleccionar 600 millones de seguidores Y sobre todo si lo hace con cuentas falsas Con seguidores que no son reales O de alguna u otra artimaña que pierda la esencia de su contenido Y aún peor, que se llegue a ser infiel a uno mismo Para atraer a más gente No señor Tenemos claro de lo que queremos hablar Y en el camino hemos aprendido a hacerlo Y es así como hemos hecho que cada vez más nuestra comunidad crezca Y que no crezca por crecer para hacernos más famosos o más reconocidos Sino porque crece la calidad Crece el contenido Y sobre todo crece el valor agregado Que nosotros y tú compartimos mutuamente Porque al final no se trata de celebrar que tenemos 3.000 seguidores Se trata para nosotros de celebrar que estamos haciendo las cosas muy bien Y que tú lo estás reconociendo Y que tú estás viendo en nosotros Un valor para ti Así que si nos sigues espero que sea por un valor muy especial Y así como tú nos aportas Esperamos seguir aportándote a ti Y hoy te preguntes ¿En cuál de todas estas redes de nosotros No nos estás siguiendo? Si ya nos sigues por Twitter Si ya nos sigues por Facebook Si ya nos sigues aquí en el canal de YouTube O si ya nos sigues también en Instagram Felicidades, eres súper hiper mega anaranjado Pero estoy seguro que en tu cabeza tienes a una persona Al menos una persona Que mencionar y decirle Oye, te recomiendo que empieces a seguir a Lunes Naranja Y así quizás mañana somos un poquito más Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Agucha Y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado Qué placer y qué honor Que hoy en una de nuestras redes seamos más de 3.000 Y qué placer tan grande Es siempre volver a verte En un nuevo Lunes Naranja